Estas son las mañanitas. Hello mis bebés, así como lo ven, estamos de fiesta en el grupo de Amigas Sinceras Forever porque estamos celebrando los cumpleaños de marzo y abril. Cuatro compañeras, Rose que es del mes de marzo, del 27 de marzo, Bye Bye que es del 24 de abril, Hilda y Rosa Cruz que son gemelas y cumplen el 26 de abril. Todo el grupo, todas las compañeras les desean un excelente feliz cumpleaños, amiguitas. Miren, yo así les he decorado porque además vamos a hacer un diseño con un regalito de cada una de ustedes. El sombrerito es de fiesta, representa los globitos y ahí miren está esa cosita de plumas que también me encanta. Estamos en cuarentena, así que no pude comprar vejigas y cosas así, pero es de todo corazón, amigas. Yo espero que les guste y también nuestras amigas del grupo de Amigas Sinceras Forever, su administradora Laurence Nails les desea mucho, 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 mucha felicidad, muchas bendiciones. Y todas las colegas que estamos en el grupo, les deseamos todo, todo lo mejor. Miren, mientras estoy aplicando el gel, que eso no necesita mayor explicación, yo quiero contarles de cada una de las cumpleañeras. Por ejemplo, Rose del canal Pink Nails Art, tiene su canal, ustedes la pueden buscar. Yo les voy a dejar la foto por acá para que ustedes puedan buscarla más fácilmente. Les comento que ella tiene muchos videos, le encanta lo de las uñas y es muy, muy buena en mano alzada. Así que si quieren aprender mano alzada, busquen Pink Nail Art. Pink de rosado, ¿verdad? Pink Nail Art. Ahí va a aparecer la foto si es que no la vieron ya. Luego, quiero hablarles de Bye Baggy, que cumple el año, el 24, que cumplió años el 24 de abril. Ella, de igual manera, tiene muchos, muchos videos. A ella le encantan mucho los en vivos y es bien interesante porque se puede interactuar con ella. Ella le gusta decorar y hacer decoraciones para su casa. Pero su pasión son las uñas y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, contenido de mezclas. Le gusta hacer mezclas, le gusta hacer swap, colaboraciones. Así que búsquenla. El canal de ella es Bye Baggy. De igual manera, les voy a dejar la foto para que la busquen. Y tiene contenido muy bonito. Luego está Rosa Cruz, que cumplió años el 26 de abril, al igual que Hilda. Y ellas dicen que son gemelas porque cumplen años el mismo día. Rosa Cruz no está con nosotros en YouTube, pero tiene un canal de... Perdón, tiene una página en Facebook. Ustedes la pueden encontrar como Rosa Cruz. Y finalmente, Hilda Reina, que ya les mencioné que cumple años el 26 de abril. Ella tiene su canal, lo está comenzando. Así que necesita mucho apoyo, muchas suscripciones, muchos likes. Y la invito a que vean su contenido. Ama hacer decoraciones. Nos comparte ahí sus... Perdón, ama hacer mezclas, no decoraciones. Bueno, también decoraciones, ¿verdad? Decoraciones con mandala. Ahí tiene contenido también de mandala. Pero le gusta hacer muchas mezclitas. Ella nos comparte ahí que le gusta hacer mezclas. Y búscanla. Ella se encuentra como Hilda Reina. Y le va a gustar también el contenido que ella tiene. Como les decía, como esto es lo que amamos. Esto es nuestra pasión. Yo en cada una de mis uñas voy a hacer una decoración en homenaje al cumpleaños de ustedes. Y un regalito para cada una. Por ejemplo, en la fiesta siempre hay vasos para los refrescos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner un sticker de refresco. Y este va dedicado a Rose. Así que Rose, este es su regalito. Bueno, a continuación también vamos a poner otro sticker que es de un helado. Normalmente en las fiestas y en los cumpleaños se suelen dar helado. Bueno, de los niños. Pero como ellas llevan su niña interior, yo les traje estos regalitos de niñas. Miren, es el vasito que les decía que es el vasito para Rose. Y el helado que es para Bye-Baggy. Este helado va dedicado para ti, Bye-Baggy. Luego de esto vamos a cortar los globos que es lo que no debe faltar en una fiesta, sea de la edad que sea, ¿verdad? Entonces este globo va para Rosa Cruz. Es el regalito de Rosa Cruz, este globo. Y luego vamos a aplicar un sticker que este no es de agua. Pero es el pastel. Y el pastel es de Hilda Reina. Hilda Reina, aquí está este pastelito para ti. Bueno, chicas, les deseo todo, todo lo mejor. Todas les deseamos muchas bendiciones. Que Dios las cuide y las guarde. Les dé muchos años más de vida. Y finalmente les traigo un gran pastel para todas. Para que lo disfruten. Y yo sé que les va a encantar. Y nos comparten. Nos mandan un pedacito cada una. Espero que lo disfruten. Que lo amen. Y les agradezco por haberme acompañado en este video. Bye, bebés. Bye, bebés. Bye, bebés. Bye, bebés.